Ya pues estamos en un nuevo video Kikogunz Se fue? Por eso se fue enojada Vaya miren a que no se imaginan Que tenemos aquí Aquí hay como 700 Tortillas Que el que coma mas con sal Gana 3 horas Y va y mierda Y va y mierda Y va con todo Con todo Como ella le gustan las tortillas con sal Y vean que si Vaya pues estamos ahí celebrando los 10 mil Gracias a todos los suscriptores Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre Y que los sigan dando en la isla No pues que gracias a ellos Nosotros los sentimos contentos Felices Y pues No voy a llorar mami No este Darles las gracias allí a todos ellos Y pues que los sigan apoyando verdad Para que nosotros podamos aquí estar siempre compartiéndole videos hermosos re chulos re preciosos No pues Si a mi me quitó la inspiración Vaya pues Entonces aquí estamos y ahí les hicimos esta media decoración Y ahorita vamos a repartir En que no se Tamales con punches vamos a comer ahorita Y vamos por los 15 mil Ajá por los 15 mil Más Ay Dios Aquí todo el que vaya viendo el video que se vaya suscribiendo el que no esta suscrito Verdad Si Ajá Y este Y maldito no estaba No ha venido malo todavía Pero Ya va a venir Vaya Entonces repartamos nosotros pues Estamos toda la familia aquí Toda la familia reunida Todito ve Somos Somos como 900 No es mentira Pues aquí están las matas mayores donde salieron todos los hijos Ajá La propia macoya aquí Ajá La más famosa del tiktoker Y gracias a Dios y gracias a todos suscriptores que dicen que yo soy la más famosa Ajá Porque dicen la más famosa La gloria para Dios Si para Dios Correcto Yo salgo por ayudarles a ustedes aquí en los videos Y gracias a Dios y gracias a todos suscriptores que me han puesto gran aprecio Y espero que siempre los sigan apoyando allí Porque como dice mi esposo vamos para más Más arriba Más arriba Váyanle Si anda a traerte unos bolados Porque nosotros hasta como Ahí vamos Cuéate Con los bolados vamos a Vamos a celebrar esto a Sadi Sí Ajá La verdad que sí 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 Está cayendo Ay mierda me lo ganó Nosotros cuéste sí Un poquito lo puede tirar Un poquito lo puede tirar Ya el patio Tal vez pegamos en el morro No Ve allí Ve allí Ve allí Yo ahí los tiro Venga Sadi Venga Sadi Miña que sexy anda Así me gusta verla Yo no la puedo tirar La Cris También A la que le gusta la sonrisa La que contagia La que contagia La que contagia La mía me contagio Esto es para cada uno de ustedes Mis queridos suscriptores Esperando a que les guste Vamos a cuidar Sí Ya ven Qué bonito Cuatro Cuatro Me da miedo Mira hay varias Sonia asustada ¿Sabes? Para la noche Para la noche Para el pastel Los tres van a quedar para el pastel No para no tirarlo Porque el pastel no Ajá Voy para otro lado Se queda asustado Se queda asustado Bien bonito Ya ven esa varita Por favor Ahora si Ay que bonita Es la bonita Con gran miedo Diciendo Ay que bonito Vaya si Nosotros celebramos a los Diez mil suscriptores Tres veces principales Gracias Hasta Jacobito Dio papi tiro uno Me decía Y nos decía Papi no te vayas a quemar Y después me decía Papi por favor El último La boca La sonia La sonia La sonia Quiere llorar Ella viene Vaya vamos a repartir Entonces nosotros Allá Tenemos pizza Dios Yo dijiste que tortilla Con queso Con queso Con queso Con queso No Yo le estaba viendo La sonia Que un Que yo Diez mil personas Yo me siento Más que feliz Es que Igual vez que Se ha recordado Cuando llegamos A los mil suscriptores Si Que nosotros Bien agradecidos Con ellos Con mil Sentíamos una cantidad De personas Sentíamos una gran Bendición Y hoy Con diez mil Cree que poquita Cantidad de gente Si A nosotros Muchisimo Y a quienes Pueden decir Que tal vez Va muy poquito Ajá Hasta pueden decir Van a decir Ay lo que están celebrando Días mil Pero nosotros Le agradecemos De todo corazón A cada uno de ellos Y pues Nosotros Lo sentimos felices Gracias a las personas Que han estado apoyando Y un saludito Voy a mandar ahí un saludito Para toditas Mis amistades Que tengo en facebook Que ellas dicen Que han empezado A ver los videos Desde que ustedes Comenzaron de cero Ay que lindo Y ahí están apoyándolos Gracias Gracias Vaya entonces Nosotros vamos A darle macandake Allí verdad Vamos a ir a repartir Porque ya hay hambrita Dijo Vaya repartan Repartan Y repartan Dijo Miren Aquí Le traemos Una de peperoni Que es para La mati Y la crista Y la crista Esa es de peperoni Ah pues Dos creo que son O uno Esa preparen Y la ponen Ah bueno Que una de esta Y otra de esta Vaya El queso viene Para todas Ahí de un solo Miren que bonita Se miren Se miren rica Verdad Ay esto que Esperen Ver el pastel Ay dios Le puse una foto Milla tan bonita Con el pelito Que llevamos Ayer Ah si Si va asustado Ya me lo voy a quitar Y ella después Cuando nos cayó el agua Como ven y No Porque a mi que ya me hacía Así el pelo Como ya me hacía Así me hizo la cabeza Solo porque había ganado El El Real Madrid Le hacía yo Hasta ganas de valor Usted estaba haciendo La sacudida O tío Es que si me sentí feliz Cuando ganó Y que es eso Que están haciendo Estamos Repartiendo pizza Ay que bueno Es pura pizza Pero esta es pizza Verdad Es de peperoni ¿Quieres qué? ¿De peperoni Ya le dieron la tilde? De peperoni Gracias Que me va a los niños Y después Ya le di a mi niño Chiquito Vaya aquí está Aquí está Vaya mate Vaya 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 Ahorita ahí Pueden atascarse Sí Sí Apagaron el chorro de allá Sí Pero la grande Tengo llenando Vaya entonces Y no la lavamos mami ¿Cómo? Vaya 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 usted No ve que es mi chiquito Y no querían que me No si es que Él es el más pequeño de la casa Vaya hoy Él es el consentido de la casa También falta La 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 Libana La Mari La Neidy Usted mi mami Yo Marlo Usted mi mami Usted mi mami Pues si no Usted le digo a la Sonia Ajá Males a ver por dónde se juega Ay malo quizás allá Estar Empujando en la moto Con alguien Yo como uno a veces equivocaba Pero uno Porque si Yo quisiera venir a ir La Libana No porque Supuestamente cuando le mandé Me mandó un audio Allí José Le decía a alguien Yo no sé Si andaba alguien A mí me mandó Un mensaje A mí me mandó Un mensaje Ah pues ahí la regaste Ves que a mí me manda audios Y a vos no Porque sabe que Vaya Esa es la tuya Esa es la Para yo La de mi mami Vaya Ahí pongo Aquí hay más Para la Matilde Si quiere más Dele más de esas Y Vaya muchas gracias Y gracias a todos Allí por apoyarlos Nosotros hicimos esto Gracias a ustedes A toditos Un saludito muy especial Para toditos Y por ustedes Estamos haciendo esto Y pues Espero que Les guste Conviviendo aquí En familia Todita La sodas La sodas La sodas Vamos a También a tirar Vamos a comerlos El pastel después ¿Verdad? Después de eso Vamos a esperar a malos Ajá Si Y pues de antemano Muchas bendiciones Para todos Y que Dios me los bendiga Y los vemos En un próximo video Muchas bendiciones ¿Verdad? 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 ¿Verdad?